Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa de América, a esta mesa redonda sobre el papel de los países iberoamericanos frente a la Administración Trump. Yo quería saludar muy especialmente a nuestros ponentes, al Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim. Bienvenidos, señor Ministro. Al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Por supuesto, al exministro español, Miguel Ángel Moratinos, que está aquí en su casa. Y al moderador, José María Forte, director de Radio 5. Gracias, Chema, por estar aquí con nosotros una vez más. Y querría también saludar muy especialmente y agradecer al señor Wadah Hanfar, presidente de la Common Action Foundation, que haya organizado este acto y que haya venido a Casa de América para que podamos escuchar este debate sobre un tema de tanto interés como es la evolución de la Administración Trump, en este caso, en su actuación ante los países latinoamericanos. Se trata de un asunto al que hemos dado mucha relevancia aquí en la Casa de América desde hace meses. Organizamos ya una serie de debates en el proceso electoral para conocer cómo evolucionaba el voto de los norteamericanos. Y una vez elegido el presidente Trump, hemos tratado aquí en diferentes formatos y de manera continuada los problemas que suscita esta nueva Administración. Tanto en la personalidad del presidente Trump, tanto en la personalidad del presidente Trump como en sus relaciones con el mundo, en concreto con América Latina. Así que para nosotros es una verdadera oportunidad el poder seguir debatiendo sobre a dónde nos lleva Trump. Creo que es un tema no tanto de interés, sino esencial para todos con estos tres ponentes de lujo moderados magníficamente por Chema. Y tiene la palabra ahora el señor presidente del Common Action Foundation. El señor presidente del Common Action Foundation. Es decir, es definitivamente uno de los más importantes temas que reshapen nuestra manera de pensar en la política, internacionales de política. Es decir, incluso sobre los valores, sobre los factores, y sobre la esencia de la filosofía actualmente de la gubernacia. Así que es una oportunidad hermosa hermosa para todos nos reunirnos y discutir este tema. Justo un comentario brevemente sobre este tema particular. Yo he llegado de una región donde hay un debate en el momento de la llegada de Trump desde la llegada de Trump para hacer dos cosas. Cerrar las organizaciones de la media que son independientes y abrir un montón de jails. Yo estoy seguro de que eso significa mucho. Nuestros gobiernos, infortunadamente, han tenido un mensaje muy malo, tal vez un mensaje correcto, no sé si malo o correcto, de la fecha que la administración americana en este momento está pasando a través de esta contradicción. Y, por lo tanto, están empujando una nueva jornada autoritaria, cerrando las redes independientes independientes y abriendo mucho más jails en una región que ya ha estado pasando por muchos problemas, que es el Middle East. Ahora, por supuesto, con eso, sé que cada conflicto tiene oportunidades. Entre las cosas que me siento, personalmente, es esta tendencia global y abriendo a la tendencia global y abriendo a la tendencia de iguales a las personas de todo el mundo que aman el concepto de libertad y el concepto de democracia. Y, por lo tanto, están luchando, realmente, una hermosa hermosa, en todo lugar, desde América Latina, a África, a Asia, a Europa, y a América Latina. En todo lugar, encuentro que estos hombres que han logrado un gran ideología de libertad y libertad. Y esto es definitivamente algo que deberíamos celebrar. Y definitivamente, es un resultado de estas consecuencias, o una de las consecuencias del dilema actual en la era de Trump. La segunda parte, encuentro que muchas regiones, África, las más importantes también áreas que han estado viviendo en la periferia de la comunidad internacional, geopolíticamente, el Middle East, tal vez en América Latina. En América Latina, vamos a conocer acerca de eso, se convirtieron mucho más razonables en tener una propiedad razonable razonable. En el momento en que los centros en Washington y a un nivel de segundo, en Europa, se desigualdaron en sus poderes hegemónicas. Yo creo que más poderes hegemónicas están emergiendo, comunicando con los demás, tratando de encontrar algún lugar para establecer centros de grávida que están basados regionalmente, no solo como una reflexión de la importancia de la iglesia o de América Latina. Yo creo que esto, muy bien, en la crisis actual que estamos pasando en el Middle East, donde los gobiernos regionales se sienten, a veces, empoderados en la manera correcta y a veces empoderados también en una manera correcta. Entonces, ese tipo de diálogo dentro de estos poderes regionales o hegemónicas puede llevar a una nueva orden mundial, que podría crear mucho más diversidad y multisivilizacionista y multicultural para lo que nos llamamos hoy en día la política internacional. Entonces, eso podría ser uno de los aspectos del futuro. La última parte, y estoy hablando aquí como presidente del Comun Action Forum, que es, en realidad, una plataforma para las personas de todo el mundo que compartan ideas para un futuro que es justo y, al mismo tiempo, diversidad dentro de las culturas, especialmente de las naciones que no han sido representadas en poderes globales durante las últimas décadas. Desde América Latina, 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 América Latina y Asia. Y, por supuesto, siempre digo que el Sud no es una geografía. El Sud no es una geografía. El Sud no es un estado de mente. Las personas que están por la libertad y democracia, donde sea, son parte de esta gran lucha para lograr, para lograr, en el mundo, un estable y justo orden. Así que, recuerdo a todos. Y agradezco a todos. Y agradezco a Casa América Latina por esta magnífica oportunidad para nos llevar juntos en esta hermosa y hermosa edición. Y espero que esta noche sea una de nuestras grandes oportunidades para venir y para entender un momento que, en mi opinión, será recordado por generaciones para venir en las próximas décadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas tardes. Ha dejado muchas preguntas en el aire. Y, antes de presentar al señor Ebrard, al señor Molatinos y al señor Amorín, voy a recordar que este debate o esta exposición de ideas se va a ceñir a Iberoamérica y no al planeta y su relación con el gobierno de Donald Trump, con el gobierno de los Estados Unidos. La organización ha elegido tres ponentes extraordinarios para tener una visión certera de cuál es el momento de la situación de los Estados Unidos respecto de América Latina. Recientemente hemos podido leer entrevistas o artículos firmados por los tres ponentes de hoy en donde, más o menos, leyendo sus opiniones, podemos pensar en conocer aproximadamente lo que nos van a contar en esta primera intervención de diez minutos. El señor Amorín ha sido embajador, diplomático de carrera, ministro de Asuntos Exteriores en dos gobiernos de Brasil y ministro de Defensa, y nos acaba de recordar en Radio 5 que también fue presidente del Ente de Cine Brasileño, que eso... El señor Amorín... Pecadillos de la juventud. Esto todavía no sale en la Wikipedia. Si les parece, podemos empezar con el señor Amorín, por favor. Bueno, es muy difícil separar solamente, digamos, Iberoamérica del contexto mundial, en ese caso del presidente Trump. Lo que creo que todos sabemos, podemos estar conscientes, es que la elección del presidente Trump, así como la votación del Brexit en el Reino Unido, representó hasta un cierto punto lo que se puede decir que es un cansancio con la globalización. Un cansancio con la globalización que no quiere decir que se deba dejar de lado la globalización, pero que sí es necesario tener presente que hay en el proceso de globalización personas y países que quedan para detrás, y que esas personas y esos países merecen nuestra atención. Y creo que eso es verdad en todos, incluso en Francia ahora, Macron ganó la elección y es una persona más aperturista, que tiene buena relación con Europa, pero en realidad cuando se ve cómo la gente votó, fue más bien un desconforto, un incómodo con los otros, que propiamente una selección de una ideología específica. Entonces, lo que se ve con ese cansancio de la globalización, y de alguna manera también con una globalización del cansancio, porque eso pasa a todos los países, es que lo que se suponía ser el nuevo orden internacional, que se creó, o presuntamente se creó, después de la Segunda Guerra Mundial, ya no vale, ya no vale. No voy a decir que antes el orden que existiera fuera una maravilla, porque hubo la invasión de Irak, hubo varias crisis económicas, hubo recién la invasión de Libia, muchas cosas que caracterizan más bien una acción unilateral de utilización de la fuerza, más bien que un mundo ordenado multilateralmente. Hubo también el gran fracaso de la ronda Uruguay, que ha sido quizás la primera ronda que se llamó específicamente como ronda de desarrollo, y quizás justamente porque los países en desarrollo decidieron defender sus intereses, que me perdonen aquí, amigo Iglesias, porque hubo la ronda Uruguay que ha sido muy importante, pero la ronda de Doha ha fracasado por la intolerancia de muchos países, incluso del país, no solamente, pero incluso del país más rico del mundo, y eso se pasó antes de Trump. Entonces también no podemos decir que todo ocurre, pero cuando el líder de una gran nación dice que para él siempre su país en primer lugar, lo que podría estar diciendo una cosa obvia, porque siempre ha sido así, siempre ha sido su país en primer lugar, no es diferente, pero el hecho que subraye tanto demuestra que hay casi una exclusión, una opción preferencial por el egoísmo de los países y un desprecio total por la organización internacional. Bueno, yo diría muy rápidamente que para un país como Brasil, hablo ahí, y claro que eso tiene implicaciones también para otras organizaciones como Iberoamérica, donde hay una gran comunidad de cultura, hay muchas visiones comunes, hay muchos aspectos, es muy importante crear un mundo multipolar, multipolar donde haya varios centros de poder, por eso valoramos tanto fórums como los BRICS, pero también valoramos mucho las relaciones, por ejemplo, entre América Latina, América del Sur, y países árabes, y aprendí mucho con mi amigo Moratino para tratar con los países árabes específicamente, para hacer relaciones distintas. El mundo no puede ser solo lo que fue durante la Guerra Fría, ni una reproducción, digamos, modificada con otros actores de lo que fue la Guerra Fría, entre dos, tres potencias mundiales. Y bueno, entonces, en un cierto sentido, esa multipolaridad sigue, pero el riesgo más grande que tenemos es que con una visión muy etnocentrista, digamos así, de la política internacional, hay acciones que puedan ser de gran prejuicio para la organización internacional, para el mundo como un todo. No voy a hablar de México, porque hay aquí un mexicano que hablará mucho mejor que hoy, porque eso afecta a todos nosotros en Sudamérica, en Latinoamérica, y seguramente en Iberoamérica. En la parte comercial, también, Estados Unidos con una visión más proteccionista del mundo, repito, no que la visión de Obama fuera muy buena, porque soy muy crítico de su visión regional compartimentada, TPP, TTIP, y abandonó la ronda de Doha. Eso ha sido muy malo para todos. Pero, ahora parece que el proteccionismo va a ser más fuerte. Todo eso crea muchos problemas, y de alguna manera, al decir, above all, all is America first, se están exportando problemas para otros países, agravando las condiciones de crisis que ya existen, y todo eso es muy preocupante. Yo paro, termino aquí, para no tomar mucho tiempo. Bueno, pero, digamos, como en toda cosa mala, siempre hay alguna cosa de buena. Digamos, ese recul, ¿cómo se dice recul en español? Withdrawal. Reculan, renieguen, sí. Ese retiro de Estados Unidos, pudiera, quizás, crear una oportunidad para más integración, más cooperación entre Iberoamericanas. Pero, hablando de Latinoamérica, lo que veo es una total falta de liderazgo que, en un caso como este, sería necesario. Ha dicho usted una frase que me ha recordado algo que leímos en el Mercurio de Chile. El ex presidente Ricardo Lagos hubo un momento que publicó un artículo en el que decía que, en América Latina, a partir de cierto punto, todos somos mexicanos. ¿No? Cuando hablaba Trump del muro. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y, según los periodistas mexicanos amigos, usted está en campaña para las elecciones del próximo año, o más o menos en campaña. Pero, de lo que se trata es de saber su opinión, una exposición de cómo está cambiando el punto de vista de América Latina respecto de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas. A todos, muchas gracias por la invitación aquí en Casa de América al Fórum. Qué interesante reunión, ¿no? Porque yo decía, bueno, cuando me llegó la invitación, primero, qué interesante reunión que sea un diálogo iberoamericano sobre Estados Unidos, y en particular sobre Trump, porque estos diálogos deberían estar ya ocurriendo en muchos espacios. Segundo, qué interesante que sea en Casa América. Habría que explicarle a Trump por qué se llama América y qué es América. No me voy a ir hasta allá, pero no deja de ser interesante y paradójico. Yo diría que Trump es, independientemente de los orígenes y la explicación muy buena que ya hizo el canciller, Trump viene a sacarnos de nuestra zona de confort. Pienso en el caso mexicano. En México, en los años 90, se tomó la decisión de tener una relación preferencial con Estados Unidos, en fin, una lógica económica, el Tratado Libre de Comercio, y un sueño americano a la mexicana, digamos. Vamos a ser aliados preferenciales de Estados Unidos, tener un Tratado Libre de Comercio, etc. De pronto, llega un señor que se llama Trump, y en el país que ha sido el promotor de los acuerdos de libre comercio, bueno, pensemos el del Pacífico, que apenas Obama en sus últimos actos de gobierno estuvo ahí promoviendo eso, quizá como un diseño para competir con China, ahora ese país con Trump dice, no, 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 ahora ya no es libre comercio. Ahora el acuerdo de libre comercio que teníamos con México, que ha resultado muy provechoso para Estados Unidos, ya no nos gusta. Eso es algo verdaderamente inusual, insólito. Yo creo que si nos hubiésemos reunido hace, tal vez un año o año y medio, jamás habríamos pensado que esto iba a ocurrir. ¿Qué está pasando en México? Que bueno, hay una reacción de corto plazo, que es bueno, hay que sentarse a revisar el Tratado Libre de Comercio con la agenda de Estados Unidos, va a ser una negociación seguramente muy adversa, nada favorable, además tenemos elecciones el año 30 en 18, de modo que el tiempo es muy corto, todo opera en contra de México. Pero más allá de eso, es un sacudimiento muy serio a la apuesta que se había hecho desde los años 90. El señor dice que se va a hacer un muro. El muro, como ustedes saben, ya existe en buena parte de la frontera, pero no es un muro respecto a la migración mexicana. Eso es algo que usted ha venido diciendo, con toda razón. Es un muro contra el sur, es una protección respecto a México y todos los países de Latinoamérica. Y hay un, yo diría un gran movimiento en los Estados Unidos y en general, en virtud de la importancia que tiene el presidente de Estados Unidos, un gran movimiento cultural. Yo estoy ahora muy frecuentemente en California y trabajando con las comunidades que están allá. Y lo que estamos observando es primero un cambio cualitativo inmenso en los mismos Estados Unidos respecto a todo lo que tenga que ver con la civilización, por decirlo así, de la que nosotros formamos parte, desde la lengua y nuestra cultura. Es decir, hoy en día en Estados Unidos, si usted llega y habla español, en algunas entidades de Estados Unidos, en algunos estados de los Estados Unidos, es un problema. La gente no quiere hablar español. Entonces, hay un gran movimiento cultural que quizá, desde luego para todos es evidente, que requeriría una respuesta de un tamaño. Yo no recuerdo algo así en lo que puedo memorizar de una agresión de ese tamaño. Quizá para los mexicanos es demasiado notorio porque es el vecino y, además, porque traíamos un sueño del cual despertamos de una forma muy abrupta. Entonces, yo diría nos sacó de la zona confort. Hay una primera reacción. Yo hablaría de lo que se puede observar en donde se está todo el mundo tratando de acomodar y hacer un control de daños para empezar a entender este tipo qué significa, más allá de los tuits y de lo imprevisto de sus acciones. Es evidente que se va a tratar de reducir el costo, pero no tenemos todavía una posición del mismo tamaño de lo que estamos viviendo. Entonces, el muro es el símbolo de lo que nos espera. Hay otra cosa muy interesante. El nivel de acuerdo en Estados Unidos respecto a muchas de estas cosas, en particular, respecto a la cuenca civilizatoria de la que formamos parte, es muy grande. O sea, no se vaya a pensar que es un asunto temporal de un alcance limitado. Yo no lo vería así. Yo creo que esto va a tener algunas consecuencias más estructurales, más de fondo, y que entonces deberíamos imaginar cómo vamos a contender con eso. Y no es nada más que si vamos a voltear a Europa, el viejo sueño en América Latina. Siempre tenemos una nostalgia por Europa, por tener acuerdos con Europa, tratados de tercera generación, etcétera. ¿Quién sabe qué tanto espacio habrá para eso? Usted ya nos dará su punto de vista. Pero más allá de eso, no es sólo eso, sino cómo vamos a coexistir y cómo vamos a diseñar nuestra presencia, primero cultural, segundo política, y desde luego económica, con Estados Unidos. Yo ahí lo dejaría. Diría que hoy tenemos muchas preguntas, pero si es un cambio mayor. Nunca habíamos visto algo así, más allá de las efemérides, y que el tipo es verdaderamente repugnante. Perdón. Pero más allá de eso, con toda fialdad tenemos que pensar lo que significa para nuestros países y para, ahora sí, Iberoamérica. Gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias, señor. Es verdad. Hemos escuchado al señor Amorín, que es una visión del sur de América, una persona que además durante tantos años ha trabajado en la cooperación sur-sur y colocando a Brasil a nivel internacional. El vecino más próximo y que está sufriendo más a Trump que es México. Y el señor Ebrard ya nos ha dado un titular que le corresponde al señor Moratino desarrollar, que es el papel de Europa, de la Unión Europea, de España. ¿Qué vamos a hacer? Ya ha habido alguna actividad en el Parlamento Europeo respecto a Cuba, pero señor Moratino, usted que durante algunos años fue el responsable de la diplomacia española y un puntal durante años anteriores de la diplomacia mundial, sobre todo en el mundo árabe, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea? ¿Qué podemos hacer ante Donald Trump? Macron llegó a decir que Estados Unidos vive de espaldas al mundo y no nos parece que sea que vive de espaldas, pero algo habrá que hacer en la Unión Europea. Sí, muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias a Casa de América, Santiago Miralles, su director, al presidente de la Fundación Action Forum, a mis colegas de mesa, al moderador. Es muy grato encontrarme con mi viejo colega, interlocutor, Celso Amorín. Muchas batallas hemos dado juntos. Las dimos bien, las dimos bien. Luego te fuiste y las cosas fueron más complicadas. Pero para mí es un placer estar de vuelta en mi casa, como dice Santiago, en Casa de América, y mantener este debate. Creo que es fundamental, es esencial. El tiempo es el adecuado. Bueno, siempre los momentos son difíciles, son casi seis meses. Tenemos un poco de referencia. Y me voy a centrar, como dijo el moderador, aunque contestaré a la pregunta concreta, pero al iniciar el debate dijo vamos a referirnos a cuál debe ser la relación o cuáles son las consecuencias de la nueva administración Trump con los países iberoamericanos. Yo creo que la llegada del nuevo presidente para América Latina no llegó mal, aunque llegó en negativo. Pero su campaña, paradójicamente, la hace poniendo en énfasis los problemas que tiene con América Latina. Es decir, el muro, la inmigración, que es lo que le preocupa, la identidad americana, lo cultural, volveré sobre ese tema, ese americano anglosaxon origin, la profundidad americana, que no entiende por qué hay otras comunidades, sobre todo la hispana, y que tiene que frenar. Por lo tanto, primera llamada de atención, México, muro, pero en política, cuando te hablan de tu problema, te vuelves importante, porque, volveré sobre ello, las antiguas administraciones todas estaban bien, como decía Celso, pero tenían un distanciamiento, una ignorancia, un poco compromiso con América Latina. Tenemos que volver al inicio de Kennedy y demás para que haya estrategias norteamericanas hacia América Latina. A las últimas administraciones con las que me correspondió vivir como ministro, pues era de falta de estrategia de Estados Unidos hacia América Latina. Por lo tanto, Trump empieza con fuerza hablando de las dos cosas que le preocupan, la identidad y America first, intereses first, es decir, comercio, proteccionismo, aranceles con México, cambiar el acuerdo de libre cambio, y pone la agenda en América Latina, aunque la pone contra un muro, porque el muro, como bien señalaba, no es un muro contra México, es un muro contra toda América Latina. Y la reacción tiene que ser de toda América Latina, y España tenía que haber reaccionado porque el muro no era contra México, sino contra toda América Latina. Es un muro contra América Latina, y un muro cultural, físico, individual, pero político. por tanto, en primer lugar, la primera dice, bueno, entra mal, pero entra con interés con ellos, pero luego, como no hay estrategia, y eso es lo mismo que ha ocurrido en el pasado, pues, la administración, Trump, lo que hace es reaccionar sobre los casos concretos, porque él es un hombre que negocia muy bien, es lo que nos han dicho todos, es un gran empresario, gran negociador. Nosotros, los diplomáticos, ya no sabemos, los políticos, los diplomáticos vamos a desaparecer, ahora necesitamos a empresarios, gente que sabe negociar, y por lo tanto, el que negocia, lo que le gusta es negociar bilateralmente. Four eyes, face to face, you will see, my guys, I will make it, the Mexican will pay, ok, entonces, que hace, en lugar de una regionalización, o una multilateralidad de las relaciones con América Latina, dice, no, bilateralización, y voy a reaccionar caso por caso, pago los intereses electorales que tengo que pagar, un electorado anticastrista, pues tengo que hacer unas declaraciones para paralizar el acercamiento hacia Cuba, pero no cambio gran cosa, porque luego voy a negociar yo, como defiendo mis intereses económicos, con Brasil buscará su acuerdo con el nuevo equipo, dificultamente, abrazará a Macri, diciendo que, bueno, tenemos una relación con la nueva Argentina, con México, bueno, ya nos veremos las caras, ¿no?, pero todo tendrá su tiempo, pero falta una estrategia, ¿qué quiere hacer con su hemisferio sur, con sus vecinos, con su área de influencia?, y ahí tengo que decir con tristezas a los últimos momentos de Obama que las últimas administraciones americanas tampoco gozaron de un gran interés, un gran, digamos, una gran reflexión o estrategia hacia América Latina. A los norteamericanos les gustaba acudir a Brasil o a España y decirnos, oye, brasileños, ocuparos de, oye, españoles, ¿podéis hacer este?, nos subcontrataban, entre comillas, ¿no?, según sus intereses, oye, que hay que convencerles para votar contra la guerra de Irak, entonces íbamos ahí a convencer a, o a Brasil le decíamos, oye, ¿cómo se negocia?, pero no había, y así se lo dije yo a Colin Powell, a Condi Rice, a Hillary Clinton, digo, queridos, tenéis que, nosotros lo haremos regular, los españoles volveré sobre eso, tendremos nuestras dificultades, pero teníamos una estrategia, una política, acertada o desacertada, errónea o equivocada, pero teníamos una política hacia América Latina. los norteamericanos tenían intereses que venían aquí y allá, surgían, por lo tanto, Trump no ha cambiado gran cosa, el problema, es que el mundo, como ha dicho Celso, es mucho más complejo, mucho más global, y tenemos que reaccionar a esa globalidad de forma diferente. Ahora contesto rápidamente a la pregunta del moderador, ¿qué debe hacer Europa y España? Yo creo que tenemos una oportunidad y una gran responsabilidad dentro de nuestras, digamos, nuestras capacidades que como país podemos llevar a cabo. tenemos primeramente la oportunidad, lo ha dicho Celso, bueno, que por fin, lo ha pasado lo mismo, decía el gobernador, de que nos hemos quedado, ya no necesitamos, no tenemos esa sensación que América nos va a dictar, nos va a decir, nos va a pedir, sino que ahora tenemos que actuar por nosotros mismos y tenemos que defender nuestros intereses y España y Europa tiene que fijarse de que está muy bien y tendremos la mejor relación transatlántica con Estados Unidos, pero tenemos que ver qué y cómo vamos a defender nuestros intereses y esos intereses se defenderán si sabemos aportar y apostar por nuestras capacidades de influencia en toda América Latina. Tendremos que irnos preparándonos para la negociación del TIP con Estados Unidos, el famoso tratado trasatlántico de comercio y de inversión. Una negociación que va a ser complicada, que se hará, habrá muchas quejas, pero para que esa negociación salga bien la primera tarea es tener una relación con Iberoamérica y Latinoamérica sólida. Tenemos que apoyar a CELAC que es la plataforma propia latinoamericana que ha surgido. Tenemos que volver y revisar lo que era una política tradicional europea que inventamos y que tuvimos éxito que es la regionalización. En el mundo de la globalización del siglo XXI si la queremos gobernar de manera humanizada la regionalización es la respuesta. Y Europa ya la tiene. Nosotros tenemos una región, sí, la Unión Europea con todas las crisis, todas las contradicciones, pero ahí está. Y ahora, renovada de optimismo con la llegada del presidente Macron. y quisimos en su día trasladar esa regionalización a América Latina, a Mercosur, el Pacto Andino, distintas... Eso fracasó, no conseguimos. Con el amigo Celso negociamos mucho y duro el tema de Mercosur, no lo conseguimos. Los argentinos tenían ahí distintas dificultades y prioridades, pero es fundamental que sepamos la Unión Europea y los distintos grupos regionales negociar y renovar nuestro compromiso. Inversiones, pero masivas sobre México. No tenemos que tener vergüenza, no tenemos que tener ninguna duda, tenemos que volver con fuerza a identificar nuestra agenda. Y, por lo tanto, España sigue teniendo la responsabilidad de movilizar a nuestros queridos europeos para que en la agenda europea América Latina esté presente. El próximo fin de semana se van a reunir en Hamburgo el G20. Bueno, pues yo creo que, desgraciadamente, América Latina estará presente porque estarán los líderes, pero no está en la agenda. No estará en la agenda. Estará en la agenda de la protección general de los intereses comerciales, pero no estará propiamente en la agenda. y es ahí donde, para ese G20, se tenía que haber producido una agenda común entre la Unión Europea y América Latina. ¿Cuál es la agenda? Tres componentes. Uno, lo que deberíamos empezar a trabajar ya, querida Rebeca, en la conferencia iberoamericana, que es la ciudadanía iberoamericana. Ese elemento de cultura, que ha señalado el gobernador. Un ciudadano iberoamericano en Estados Unidos tiene que gozar de todas las protecciones, de todas las garantías, de todas las libertades que supone ser ciudadano iberoamericano. Un ciudadano iberoamericano tiene, no solamente la lengua o la cultura, pero tiene derechos, tiene responsabilidades como ciudadano iberoamericano. Ese es un concepto nuevo que tenemos que incluir en nuestra agenda iberoamericana, la ciudadanía iberoamericana. Dos, tienes que buscar con los europeos todo lo que es lucha contra el cambio climático. No podemos permitir que el señor Trump ponga en duda los esfuerzos de Brasil, de Río Más 20, de lo que ha supuesto la cumbre del COP21 y lo que supone la supervivencia del planeta. Por lo tanto, en cambio climático un objetivo de desarrollo sostenible una agenda intachable entre la Unión Europea y los países latinoamericanos. Y tercero, en materia comercial, tenemos que saber cómo visitamos nuestros acuerdos comerciales y cómo los ponemos en favor que la ronda de Doha pueda tener un cierto sentido y señalar a la administración Trump que hay otra manera de hacer política. Gracias, señor Muratino. Gracias, señor Muratino. Creo que las exposiciones han sido muy nutritivas, con muchos perfiles y hemos tratado algunas cuestiones que se unen en un todo desde mi modesto punto de vista de lo que ustedes han expuesto que es cómo se ha ido debilitando la cooperación internacional. Como hemos dado un paso atrás probablemente en elementos como el G20 en donde efectivamente la agenda no es la que tenía que ser completa y no estarán todos los presidentes de América Latina porque no estará el suyo por razones diferentes de su país. El señor Ebrard volvió a la palestra, al primer plano periodístico precisamente por su oposición a las declaraciones del señor Trump en referencia al cambio climático que debilita las Nociones Unidas, que debilita la ONU, que debilita el Tratado de París. Creo que incluso debilita la OTAN. Estamos ante una situación para iniciar el debate entre ustedes tres en donde la sociedad internacional está perdiendo en estos meses desde el 20 de enero cuando llegó Trump a la Casablanca. ¿Puedo decir algo? Yo creo que la asociación, comunidad iberoamericana es algo muy importante pero muy especial también. Tenemos una gran afinidad y también siempre Iberoamérica siempre mostró un gran pluralismo. Creo que ha sido pionera, por ejemplo, en tener Cuba como su miembro en los años 80. Me acuerdo de los años 80 ya Cuba haciendo parte del contexto iberoamericano lo que es algo muy importante. Tenemos un gran campo para cooperación en área cultural, científica, política incluso pero digamos es una acción inductora porque, bueno, claro, podemos hacer una cooperación entre nosotros en esos campos todos pero digamos en el campo político o digamos en la hard economics es difícil. No hay como pensar en una comunidad, un acuerdo de libre comercio iberoamericano. No hay como. Portugal y España son miembros de la Unión Europea, Brasil tiene Mercosur, México tiene sus acuerdos. No es posible. Pero sí tenemos esa posibilidad inductora y creo que eso no se puede perder en un mundo como hoy. Por ejemplo, decía yo, yo creo que eso es la parte de los países, es verdad de España, es verdad de Portugal también, son países con mucho más abertura, por ejemplo, a una gran parte de África, a una gran parte de los países árabes que muchos otros países europeos. y creo que eso es importante también en nuestra visión plural del mundo. Yo creo que ese aspecto no es un aspecto, porque se habla cultural, yo dice cine, se habla cultural, sí, 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 vamos a hacer un poco de exposiciones, unas películas, festivales, no, unos concertos de piano, todo eso es muy bien también, pero no hablo solamente de eso, hablo de una concepción del mundo más abierta que no venemos, por ejemplo, yo no tengo problema que Estados Unidos no tenga una estrategia para América Latina. Y creo que es bueno. La mejor política de Estados Unidos para América Latina es el llamado benign neglect. Que nos olviden un poco y dejemos que nosotros trabajemos entre nosotros. El riesgo de un tipo como Trump, creo yo, es pasar del benign neglect para cosas agresivas. Ese es el riesgo. Y el muro es el símbolo ya de eso, y las acciones que no son tan importantes en términos concretos, pero sí en el simbólico con relación a Cuba, son muy negativos y no sé qué más puede pasar en alguna otra situación. Pero creo que nosotros tenemos esa fuerza, pero no podemos también, digamos, olvidar otras cuestiones. ¿Cómo nos comportamos como Iberoamérica en relación a los países, por ejemplo, caribeños, que no hablan portugués o español, pero que son parte de nuestra comunidad latinoamericana? Entonces, eso tiene también que hacer parte de alguna manera, tú has hablado muy bien del CELAC. ¿Cómo Iberoamérica se relaciona como inspiración también para esas otras organizaciones, procesos de integración? ¿Cómo puede ser también el puente, no el puente exclusivo, o siempre es necesario que sea eso? ¿Cómo puede ser el puente para una más grande integración entre Latinoamérica y Europa? Europa también es muy complejo. Hay muchos regímenes muy de derecha en Europa. No hablo de conservadores tradicionales. Hay cosas muy, muy cerca del fascismo. Entonces, también puede haber algo de inspiración positiva de Iberoamérica en defensa de la democracia, que es algo muy importante en nuestra región. una democracia real, en que el pueblo esté presente, en que se combate el racismo, por ejemplo. El racismo es algo muy fuerte aún en nuestras regiones, con los indígenas en muchos países, en nuestros países con los afrodescendentes. Brasil tiene 50% de afrodescendentes, pero cuando uno mira una organización como esa, va a haber dos o tres. Entonces, es un racismo sutil, pero existe. Tenemos que combatir con nuestros valores. Y esa comunidad de valores, quizás, de Iberoamérica, tiene una fuerza de inspiración más allá, digamos, de algunas cosas concretas que quizás estemos limitados por la realidad del mundo. No hay cómo hacer un acuerdo comercial iberoamericano. Vamos a ser realistas en eso. Pero sí los países iberoamericanos pueden ayudar en una OMC más fuerte, en unas Naciones Unidas más fuerte, en repudiar la utilización unilateral de la fuerza, las amenazas, las sanciones. Todo eso sí, creo que Iberoamérica tiene una importancia muy grande, una comunidad de valores. Quizás habría, habría que decir que, coincido, lo que veo, o lo que se debe venir, primero, respecto a tu pregunta en cuanto al orden internacional. Bueno, todo lo que sea multilateral le estorba un poco al señor Trump, coincidiendo con lo que tú dices, ministro. El estilo, más que una ausencia de método, es otro método. Pienso. Para el caso de América Latina, lo que está haciendo es aprovechar la debilidad que tenemos. Sabe que no estamos coordinados, sabe que, que varios de los regímenes más importantes de Latinoamérica están en crisis por diferentes razones. Y además, hay un tono, un talante conservador, en el sentido de, de cómo imaginar la relación con Estados Unidos. Entonces, simplemente pues, la estrategia es maximizar las ventajas en aquello que, digamos, con intereses de corto plazo. Golpear nuestra comunidad en Estados Unidos tiene altos rendimientos electorales hasta ahora. No sé si los vaya a seguir teniendo indefinidamente, pero hoy por hoy tiene altos rendimientos. Es decir, tú golpeas a las y los mexicanos y, en general, hispanoparlantes en Estados Unidos. No pareciera haber una reacción dentro de Estados Unidos. Empieza a haberla, pero no parece. En el caso, en materia electoral, pues la prioridad de Trump va a ser consolidar la coalición que está detrás de él, que tiene muchos elementos, por cierto, nuevos, distintos a lo que habíamos visto en los últimos años. Entonces, yo diría, hacemos frente a un hombre que, consistentemente, va a tratar de maximizar las ventajas de corto plazo y su visión respecto a América Latina, que es una visión muy agresiva, sin duda. Por lo menos, si vea una coherencia en su forma de ver. No es que no nos vea, es que nos ve débiles, desunidos, muy conservadores. Puede maximizar sus ventajas, puede golpearnos en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, hay una comunidad enorme, hispanoparlante, que está en una situación muy difícil, por lo que ya comenté. Habrá que ver si podemos coayuvar a que su reacción sea lo mejor posible en Estados Unidos. respecto a México, por ejemplo, diría yo, bueno, va a maximizar sus ventajas respecto al Estado libre de comercio, va, si va a tratar de complementar el muro como un gran símbolo, está creando un clima cultural difícil de revertir. Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo diría, bueno, primero, salgamos en un esfuerzo un poco más autocrítico de una zona de confort. Estamos ante algo totalmente nuevo, riesgoso, diría yo. Nuestras formas de reacción tradicionales no están del todo diseñadas para una gente así, o para lo que significa esa coalición, ese método, esa forma de pensar y las iniciativas que va a tomar. Entonces, primero salgamos de la zona de confort. Segundo, si necesitamos una visión, creo yo, también nueva respecto a lo que podemos hacer juntos. Lo primero que sorprende es que no hemos reaccionado, a mí la impresión que me da, no sé si porque estoy demasiado tiempo en California con las comunidades de México norteamericanas y lo que está ocurriendo allá, es que, frente a una ofensiva de ese tamaño, muy vivencial, todavía no hemos podido reaccionar. Tratamos de sobrevivir lo mejor que podamos frente a la realidad, política, pero entonces hay que imaginar cómo podríamos reaccionar mejor. Y yo pensaría que debemos acelerar todas las formas de diálogo latinoamericanas e iberoamericanas respecto a lo que estamos viviendo ahora. ¿Se puede pensar en que, por ejemplo, el gobierno de México tome otra iniciativa? Hoy en día no creo, tienen elecciones el año que entra, tienen la negociación del tratado libre comercio, es decir, no estoy planteando cosas y realizables, sino que pienso que podríamos iniciar un diálogo mucho más intenso con miras a diseñar algo que probablemente nos va a tomar un poco de tiempo, pero que puede ser efectivo. La idea de la ciudadanía iberoamericana, bueno, puede ser fantástica para las comunidades allá. Es decir, no conocen esa iniciativa, pero yo creo que sería fantástico. La reacción cultural que es la lucha en el imaginario político cotidiano contra lo que Trump significa en términos de, por ejemplo, en Estados Unidos hoy en día, ser racista es algo que está sancionado por el presidente de la República, el presidente de Estados Unidos. La gente te dice cosas en la calle que no te decía. Hay un inmenso efecto en eso. Creo que ahí podríamos también hacer muchísimas cosas, toda la comunidad iberoamericana. Entonces, pensaría yo, en resumen, que llegó para cambiarnos lo que conocíamos como la relación con Estados Unidos. Pienso que hay una coalición política detrás de esta forma de pensar que no necesariamente es pasajera, que puede ser que perdure, que tiene un método que yo diría que es un método avasallante. Es un método O negocias del Tratado Libre Comercio como yo quiero, o nos salimos unilateralmente del tratado. Por ejemplo, sé que tiene límites económicos eso, por supuesto, y políticos, pero es un estilo, es una forma de operar. y necesitamos incentivar nuestra reacción en todos los ámbitos e imaginar una nueva, yo diría un nuevo andamiaje, una nueva arquitectura frente a esta circunstancia. No la tengo diseñada, yo vine aquí a escuchar a los que más saben. Solo digo que hace falta, ¿no? Bueno. Bueno, pues, para comentar al moderador, es verdad que en los últimos meses, ya en los últimos años, hay un retroceso de esa esperanza de crear un mundo mejor, de crear una organización mundial mejor, unas Naciones Unidas eficaces, legítimas, y cuando estamos en esa crisis existencial de todos los que hemos combatido, seguro que el gobernador, pero Celsos es un combatiente del multilateralismo, ¿no? de tantas batallas, ¿no? Como nosotros mismos, en el Ministerio hablamos de multilateralismo eficaz, ¿no? Todo el mundo se trababa al pronunciar multilateralismo, nadie se había pronunciado la palabra multilateralismo, porque es un poco rara, ¿no? Y por eso, pues, yo creo que a Trump le cuesta hablar de multilateralismo, ¿no? Y prefiere el unilateralismo. Pero es que la llegada de Trump, se olvidó comentarlo al principio, no es simplemente el cambio de una administración demócrata a una republicana, es, entre comillas, casi un cambio de régimen, es un cambio de manera de hacer política, como decía, bueno, es algo diferente, que se escapa a las prácticas habituales, a las maneras habituales, a los instrumentos habituales, y, y el otra, los otras partes de la negociación, los que todavía seguimos creyendo en ese mundo ideal, en ese mundo mejor, en ese mundo multilateral, que estaba ya en crisis, que queríamos cambiar e imaginábamos que la administración demócrata nos ayudaría a reformar el Consejo de Seguridad, esas reformas que siempre decimos que vamos a hacer y que nunca hacemos, y que ha producido este desencanto, ese populismo, esa elección del presidente Trump, las amenazas de Le Pen, esa crisis profunda que están viviendo las sociedades en todo el mundo, en particular las occidentales, las europeas, con esas reacciones fascistas, conservadoras, pues, llega Trump y nos sacude, y empieza a plantearnos otra manera de hacer política. Por lo tanto, lo que hay que ahora preocuparse es cómo vamos a reorganizar el mundo, y la ocasión se ha presentado porque tenemos al principal actor, suministrador y Naciones Unidas, pues bueno, el presupuesto anunciado es un recorte de un 27% de la administración americana, o sea, Naciones Unidas no va a ser lo mismo, como no va a ser lo mismo, teníamos que tomar la delantera, no quedarnos paralizados, esperando que el señor Trump siga bilateralizando y diciendo, ya verás, esto es como son, no reaccionan, que no se reacciona, cuidado, no se vaya a enfadar el presidente de los Estados Unidos, y salvo, claro, decisiones como la salida de la COP21, pues lleva al presidente francés a tener la imaginación y la visión de decir, bueno, para un mundo mejor, no un America first, no, a world first, en primer lugar, es el mundo el que nos tiene que preocupar. pues en ese world first, es donde los actores principales, es donde ese G20, que no es que yo considere que sea el único instrumento, pero es donde hay una representatividad más o menos justa, no suficiente, pero digamos, la que vemos representados, faltan los africanos, ¿no?, que tenían que estar más presentes, pero ahí es donde, en lugar de hablar de las finanzas, y de hablar de si vamos a subir el bono alemán o bajar el bono alemán, o si vamos a hacer esto, lo que tenían que plantearse seriamente en el tweet, cuando vayan a cenar nuestros queridos dirigentes, el próximo sábado, decir, oye, así no podemos seguir, así no podemos seguir, vamos a seguir con una China segura de sí misma, que sigue avanzando, una América que quiere un proteccionismo y un lateralismo excluyente, una Europa indecisa, que no sabe defender su uso de una América Latina, dividida y que también busca, así no podemos seguir si queremos vivir en paz y en convivencia y con un mínimo de garantías de cara al futuro para todos nosotros, esa es la agenda que tienen que defender en una cena el próximo sábado, no lo harán, seguirán hablando de que si, bueno, si el comercio, bueno, está bien, el cambio climático no está mal, pero una reflexión de qué tipo de organización internacional va a conducir el mundo en el siglo XXI, porque Naciones Unidas, aunque todos somos favorables, defensores, admiradores, queremos ayudar a nuestro querido Antonio Guterres, lo está haciendo muy bien, está intentando lo máximo y lo apoyamos, pero él necesita apoyo, necesita que los actores decidan, por lo tanto, el recursivo Trump nos puede llevar a todos a tomar decisiones que ya se empezaban a intuir que eran necesarias, pero que ahora se hacen urgentes y totalmente indispensables a corto plazo. Vamos a invitar a los presentes que estén interesados en formular alguna pregunta a los tres ponentes a que vayan acercándonos sus inquietudes y, mientras tanto, permítanme invitarles a leer un libro que trajo el otro día a la radio el periodista John Muller, que es estupendo porque es la recopilación del trabajo de varios periodistas españoles y no españoles sobre Trump. Y el título es muy interesante porque nos dice que no nos equivoquemos que Trump no es liberal y escuchándoles a ustedes está claro que Trump puede ser muchas cosas, pero no es liberal. ¿No? No. No. Digamos, un hombre hecho que quiere dar la imagen de que es un hombre hecho a sí mismo y que es un empresario y que es un gran negociador, pero de liberal no tiene mucho. Los empresarios adoran los Estados. Sí, es un libro muy interesante porque es el trabajo de diferentes periodistas. ¿Cómo se llama el libro? No, no te equivoques, Trump no es liberal. Ah. Gracias. Y es un libro, John es un periodista chileno que vive en España desde hace muchos años y ha hecho un trabajo estupendo porque nos da unos pantallazos con muchos datos, además, de... Bueno, es un... ¿Puedo decir alguna cosa antes de pasarnos? No sé si me permite. Sí, sí, por supuesto. No podemos tener también mucha ilusión. Ilusión en español tiene dos sentidos, que también es esperanza, ¿no? Pero estoy digo ilusión en términos de... una visión falsa de que antes teníamos un orden internacional utópico, liberal. Eso no existe. Eso es una versión de... de... de una cierta sector del establishment norteamericano que nos hace creer en eso. Eso no es verdad. Nosotros, yo no sé, pero yo, tú también, experimentamos muy claramente situaciones, en nuestro caso, por ejemplo, además de la... la ronda de Doha donde una... hubo un total desinterés de Obama de concluir un acuerdo multilateral. Nosotros tuvimos una experiencia muy difícil cuando intentamos hacer, y me escuchaba mucho a mi amigo por su conocimiento de la región, cuando intentamos hacer con Turquía un acuerdo con Irán. el mismo acuerdo más o menos en el espíritu que sanó en los detalles que se hicieron cinco años después con Obama. Pero cuando estábamos cerca de hacer, seguramente nos sacaron el tapete. Decían que no podíamos confiar en los iraníes, pero en realidad no pudimos confiar, no digo en los americanos, hay muchos americanos excelentes, yo conozco muchísimo, pero no pudimos confiar en el gobierno americano, y era el gobierno demócrata. Entonces, tampoco vamos a tener la ilusión que vivíamos antes en una situación en una orden internacional perfecta y que todo caminaba muy bien y que era una cuestión de hacer una reformita aquí, una reformita allí. No, no. No era así. Había una dominación, había una hegemonía, había mucha traición, ¿no? Todo eso era parte también del mundo en que vivíamos. Sí, el paraíso no era... Ahora es más evidente, digamos, más descarada. Pero tendríamos ahora, vamos hacia otro orden, que quizá resulte o pueda resultar incluso peor. Bueno, lo que es indudable es que ya intuíamos, como decía Celso, que el mundo iba mal y que no podía continuar así. Lo que ocurre es que ahora, cuando llegaba Trump, se pone de manifiesto, ¿no? y entonces las contradicciones se ponen de manera muy clara. Entonces, ahora, puede servir de revulsivo, pero el trabajo de reforma o de recomposición del orden internacional ya era necesario antes, ahora es todavía más necesario. O lo hacemos o no lo hacemos. o vamos hacia esa dirección o iremos pues a una situación pues, bueno, desgraciadamente de mayor conflicto, mayor extensión y, bueno, ya cada uno, sálvese quien pueda, ¿no? y en ese sálvese quien pueda pues se pierde ese concepto tan bonito que la diplomacia y las sociedades en la historia fue que era el sistema colectivo de seguridad. Ahora volvemos a al equilibrio de fuerzas, al mundo de Westfalia, curiosamente, pasé por un pueblo de visión, ¿no? Claro, bueno. Y que nos ocupó tanto, no hubo ningún avance en la administración de los PAM. Volvemos, en lugar de, parece que la primera guerra mundial y el tratado de Versalles no significa nada, parece que creación de Naciones Unidas tampoco significa nada y que ahora volvemos a, bueno, pues al equilibrio de fuerzas. Sabemos que hay unas fuerzas, sabemos que hay unos actores principales, sabemos que hay unas hegemonías, pero hay un límite, hay un orden internacional que tiene que ser compartido y si no lo sabemos recrear todo este caos del internet, de la información, de los espionajes, esta guerra cibernética, bueno, Naciones Unidas y la orden internacional se ha creado para regular, pero no, no regulación, no, no, no hay que regular nada, sí que hay que regular, tenemos que regular, porque si no regulamos, lo que se crea es que un día te espían a ti, cuando tú has estado espiando al otro y entonces te protestan, y dices, que van a estar haciendo el hacker, pero usted que ha estado haciendo antes, que ha estado haciendo antes, lo mismo, y bueno, es que no podemos, esta guerra cibernética, usted que ha hecho, no ha hecho la guerra cibernética antes, pues se la están haciendo a usted, entonces tenemos que poner un orden, unas reglas de juego, unos criterios, unas normas, porque si no, pues sálvese quien pueda y volvemos pues al más fuerte y al más fuerte desgraciadamente para todos nosotros, ya yo hablaría de un nuevo occidente donde lógicamente América Latina y los occidentales, ese mundo de valores, estamos todos, no será el nuestro, más fuertes serán un continente que se llama Asia y un país que se llama China, esos serán los más fuertes, entonces ahí nos recordamos, si hubiésemos regulado, si hubiésemos puesto unas medidas, si hubiésemos puesto unos contrapesos, China no podría hacer eso, pero como creemos que somos los más poderosos que los occidentales, somos los únicos que pensamos y reflexionamos, pues creemos que todo nos va a ir bien, no nos va a ir bien si no nos ponemos de acuerdo. El resumen es que antes éramos egoístas y ahora más, ¿no? Han llegado las primeras preguntas, Pilar está interesada, dice que son personas de mucha responsabilidad y que bueno, se puede defender la teoría del cambio climático, dice que el mal llamado cambio climático está situado, está siendo cuando con la geoingeniería, o sea, los avances tecnológicos nos están llevando a mayor cambio climático con aeronaves, las antenas. ¿Saben ustedes que estos programas de modificación climática están teniendo lugar en España y también en Iberoamérica? O sea, que no solamente es Donald Trump o Estados Unidos. Sí, bueno, evidentemente podríamos decir que en el momento en que Trump dice, no vamos a continuar con ese compromiso, es probable que muchas tecnologías que podrían desarrollarse con un acuerdo, digamos, exigente, pues esas tecnologías tal vez puedan ceder su paso a tecnologías más contaminantes que generan más emisiones efecto invernadero. Ahora, pensemos en lo siguiente, ¿qué podría hacerse para no acabar en un pesimismo informado? ¿Qué podría hacerse, por ejemplo, en el caso del cambio climático? En el cambio climático las ciudades del mundo han hecho muchísimas cosas en la acción climática, mejor dicho, y lo que hemos propuesto ahora Naciones Unidas es bueno, pues abran el Acuerdo de París vía ONU Habitat a todas las ciudades que están dispuestas a fijar metas, empezando por Estados Unidos, que se firmen Nueva York, que se firmen Los Ángeles, que hay mil ciudades de Estados Unidos hoy que tienen metas más ambiciosas que lo que estipula el Acuerdo de París. Evidentemente las ciudades no pueden resolver todo porque en la energía, en fin, pero creo que el protagonismo de las ciudades o el activismo vía las ciudades sí se decide. En Naciones Unidas hay una resistencia muy grande a reconocer a las ciudades como un actor porque los estados nacionales preferían que no fuera así. Pero, como ya tienes el espacio ONU Habitat, todas las ciudades trabajando, lo que hemos propuesto es bueno, que se extienda el acuerdo para que las ciudades lo puedan firmar, ¿por qué no? bueno, hay esa discusión ahora. Si se logra eso, podríamos rápidamente, digamos, compensar el efecto que ha tenido lo que ha declarado Trump, ¿no? Entonces, siempre hay una forma nueva de hacer las cosas. ¿Y por qué en las ciudades sería importante? Bueno, pensemos, las ciudades fijan las reglas y pueden incidir de manera decisiva en todo lo que es la tecnología respecto a la movilidad. Las ciudades pueden fijar los criterios de qué energía van a consumir. Normalmente, las ciudades son uno de los principales consumidores del mundo en términos de energía. Tú puedes decir, voy a consumir energía cuya proporción eólica sea tal respecto a cualquier otra fuente de energía. No voy a consumir energía que esté producida a base de carbón. Entonces, todo eso se puede hacer. Y de hecho, hay ciudades que lo están haciendo en motopropia. Entonces, yo diría que hay espacio para un optimismo razonable, lo excesivo, no excesivo, pero se podría. Bueno, tenemos la suerte de que el señor Ebrard ha tenido también responsabilidades, digamos, a un nivel internacional de las ciudades seguras. Hay una pregunta, señora Morín, que busca su perfil político porque nos está preguntando Icharo Arteta de la Universidad de Salamanca el giro hacia la derecha de algunos gobiernos en América Latina, especialmente el de su país, el de Brasil, ¿cambia también la posición, la posible posición común respecto de las políticas de Trump? Respecto a... De las políticas de Donald Trump. El hecho de que haya ahora gobiernos que han girado a la derecha, como es el caso de Brasil. Bueno, desde el punto de vista seguramente cambia. Yo mencioné eso en un aspecto en particular porque no es solamente la cuestión de ser de izquierda de lo que está siendo hecho en cada país. Claro que eso era importante. En el caso de Brasil, el hecho, el gran déficit que Brasil tenía después de años que superó el autoritarismo y después superó la inestabilidad económica, el gran déficit era el déficit de acuidad, la gran desigualdad del país. Y creo que lo que dio al presidente Lula una gran presencia internacional, yo como canciller pude aprovechar eso, fue, digamos, el esfuerzo de vencer ese déficit, ese déficit de desigualdad. Entonces, el hecho de que tengamos gobierno de derecha, porque qué significa gobierno de derecha, por lo menos en América Latina, significa ser un gobierno para los poderosos, y no para el pueblo. Eso, yo no quiero entrar en la política de otros países, pero en Brasil eso significa eso, hacer una política en beneficio de los poderosos y sin atención a lo que está pasando en Brasil. Hoy no es una cosa abstrata, es una reforma liberal, laboral y una reforma de la seguridad social, y además un congelamiento de las despesas sociales por 20 años, cosa que jamás se vio en ningún país del mundo por enmienda constitucional, todo eso en gran prejuicio de la población pobre, con agravamiento de todos los problemas, porque yo había mencionado el problema racial, pero todos saben que los raciales, los sociales, están juntos. Entonces, lo que pasa es que eso nos saca autoridad moral para actuar fuera de Brasil, y creo que esa es la gran diferencia. ¿Por qué el presidente no va al G20? No sé cuál es la razón, de dónde quiero analizar eso, no me interesa, pero ¿por qué Lula estaba en todas las reuniones? ¿Por qué Lula estaba en las reuniones del G8 más 5, donde por ejemplo México estaba también? ¿Por qué estaba? Porque el país es grande, pero también porque quería estar. Tiene que haber una condición subjetiva además de la condición objetiva. Yo lo que creo que pasa en América del Sur es un malo ejemplo, y el peor efecto Trump en América del Sur es el ejemplo, el ejemplo de que América first, Brasil first, Argentina first, pero de una manera negativa, claro que para mí siempre ha sido Brasil en primer lugar, pero Brasil de una manera solidaria, Brasil de una manera que pudiera estar al mismo tiempo mejorando la vida de otros países sudamericanos, iberoamericanos, africanos, árabes, qué sé yo. Entonces eso es lo que no hay, no es solamente ser de izquierda, digamos de poder, es ser de izquierda, pero una concepción de izquierda que tiene un elemento progresista también en relación a solidaridad internacional. Eso hoy en América Latina no hay. Puede ser, por ejemplo, Chile tiene un gobierno de centro izquierda, pero no tiene leverage suficiente para tener, Brasil, que es mitad de América del Sur, no de América Latina, pero mitad de América del Sur, tiene un gobierno cuyo presidente, cuyo presidente, no va al G20. Es algo que para mí es impensable, como Brasil, como eso, como se pasa un certificado de fragilidad. Es algo que no puedo comprender. Nunca pasó, Lula, nunca estuve, nunca estuve, nunca faltó a ninguna reunión importante para que fuera que estuviera, que estuviera invitado y con eso contribuyó, creo yo, como otros líderes, no ha sido el único, contribuyó para esa visión más multipolar del mundo que hizo posible incluso la creación de instituciones como UNASUR, como CELAC, lo que sigue. Pero para terminar, porque yo no quiero perder la vinculación con la iberoamericana. y yo creo que en la próxima reunión de la conferencia iberoamericana, no sé cuándo va a ser ni a dónde va a ser, pero creo que tiene que discutir temas reales, tiene que discutir México y el muro, tiene que discutir Cuba, tiene que discutir la democracia en Sudamérica. Eso es lo que es necesario, pero eso necesita liderazgo, de dónde vendrá, no sé, quizá Portugal, que tiene un gobierno progresista, no puedo hablar de los otros, pero no sé, es necesario hacer eso y tiene que tener, porque hace parte de la visión progresista, tener una visión de solidaridad internacional. Yo era muy acusado en Brasil, de la política externa, ah, pero no está pensando en el interés brasileño, pero no es eso, porque la generosidad es ver su interés a largo plazo. Cuando hacían, fui muy criticado, yo personalmente, el presidente Lula, más claro, porque él era el presidente, cuando hicimos los acuerdos con Bolivia, pero nunca faltó una molécula de gas en Brasil, y pagamos 10% más al gas boliviano, lo que merecían, porque era su recurso natural, pagamos un poco más por la energía en Paraguay, porque también merecía, Paraguay era socio de la más grande, más grande hidroeléctrica del mundo, que sigue siendo en términos de producción de energía, su capital, que queda a 200 kilómetros de la hidroeléctrica, tenía bajas de luz durante el día, eso no era posible, eso no era posible, y nosotros comprendimos eso, creo, el gobierno de Lula, entonces, ser de izquierda, no solamente ser de izquierda porque es contra Trump, porque es que Bernie Sanders es más simpático, eso también, pero no es eso, es tener una visión activa de la solidaridad internacional, que empieza entre los países similares, los países del sur, y creo que los países ibéricos tienen una capacidad de ver esa diferencia, lo que explica incluso el éxito que tienen en elecciones multilaterales. La pregunta era de Laura, y creo que la señora Gispan ha tomado nota para la siguiente reunión. Mi amiga, claro, tengo gran admiración por ella. Señor Iglesias, usted ya no tomó nota de esto. O por Enrique, por otro. Sí, también. La pregunta de Icharo era para usted, señor Ebrard, porque dice, supuestamente usted seguirá en alguna candidatura, en la candidatura del señor López Obrador, o usted elegirá, pero va a tener mucha incidencia Donald Trump en las elecciones del 18, en México. Bueno, yo diría, primero quisiera reconocer lo que acaba de decir es muy importante para todos nosotros. Es decir, si no tenemos gobiernos que tengan consenso, legitimidad en sus países y una visión más progresista en América Latina, pues entonces el escenario es el que estamos viviendo. Es un control de daños muy mediocre. Entonces, no vengo aquí a hacer campaña de nada, pero simplemente a reconocer el papel que Brasil jugó. México algún tiempo lo hizo, pero después decidió alinearse totalmente con Estados Unidos. y hay una visión distinta, no se trata de estar en confrontación con Estados Unidos, pero se trata de estar con nuestra propia visión del mundo. Y si eso, no vamos a aspirar a eso, bueno, entonces ¿a qué lugar vamos a tener del mundo? ¿Sólo vamos a buscar un acuerdo a corto plazo cada país con Estados Unidos? Quizás se va a poder, pero va a ser muy caro, va a ser muy desventajoso. Entonces, coincido plenamente con lo que acabas de decir y además diría yo que es algo que va a ocurrir. Yo no puedo pensar que América Latina sigue así mucho tiempo. Nunca ha ocurrido. Entonces, desde luego que vamos a actuar y desde luego que habrá que buscar ese contrapeso y desde luego que vamos a proponer una arquitectura diferente. Yo diría el próximo diálogo de esta naturaleza lo podemos hacer en Chicago o se los podemos llevar a Nueva York y puede ser en español con traducción, simultánea y lo podemos hacer en Los Ángeles si queremos. En Portugal. Y en Portugal. En Portugal. Ah, en Portugal. Entonces, podemos hacer muchas cosas, siempre hay que tener el entusiasmo en la política, no hay que perder de vista eso y ahí está lo que se acaba de decir. Desde luego que una visión progresista influye muchísimo para que haya un contrapeso. En el caso de México, bueno, ¿qué tanta influencia va a tener Trump? Yo diría, Trump está teniendo, ahora lo que va a hacer es, en fin, vamos a ir a una negociación comercial, en fin. Yo creo que la tentación en México es usar a Trump para los objetivos de política interior electoral. Es decir, convertir a Venezuela en la prioridad y en el tema casi monotemático de la administración actual, para decirles que la izquierda es peligrosa en México. Esa es una tentación muy peligrosa y equivocada. Ya, no diría otra cosa, pero es muy mala idea, pero es una tentación. Es decir, no es que Trump por sí vaya a influir, sino va a depender de qué hacemos en México y cómo reaccionamos frente a Trump. Y yo creo que lo más responsable es más bien pensar en cómo podemos proteger mejor los intereses de México frente a Estados Unidos, independientemente de que tengamos elecciones. Claro, lo que pasa, señor Brad, que Trump no solamente ha cambiado la estrategia o la no estrategia, sino que incluso ha ido a cosas muy pequeñas porque les está haciendo la vida muy complicada incluso en el envío de remesas, en la planificación familiar, en cosas cotidianas. Sí, sí, sí. Por supuesto. Yo diría que vamos a tener un impacto quizá en un aspecto más profundo de reacción en favor de posiciones más nacionalistas en México respecto a Estados Unidos. Es decir, hemos ido demasiado lejos en ser anuentes a las iniciativas que Estados Unidos ha tomado. el señor Trump ha sido un caso, bueno, en plena campaña el presidente de México lo invitó a México, cosa que nunca habíamos visto en la historia, un gran error, creo yo, en fin, invitar a un candidato a México. Digo, solo para que se dé a usted una idea hasta dónde han llegado las cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a tener un peso mayor de Trump en el proceso electoral del 18, desde el punto de vista que se quiere en México una respuesta inteligente, pero que ponga en su lugar los valores nacionales y nuestros intereses. Creo que esa influencia sí la va a tener. Si usted quiere, es una reacción A. Y, como acabo de decir y explicar, la gran tentación es que el proceso electoral cerca puede llevar a que cada quien vea cómo le va a sacar provecho en términos electorales. Y yo creo que lo que debemos hacer responsablemente es limitar eso, impedirlo, si es posible. Más bien pensar en cómo defendemos mejor sus intereses frente a Estados Unidos y no cómo le hacemos para sacar mayor provecho frente al contrario, al adversario principal. Sí, porque además eso puede ensuciar mucho la campaña. Hay una última pregunta, si me permiten, para el señor Moratinos de Ivette, de la Universidad Complutense de Madrid, Ivette Ordóñez. En su opinión, señor Miguel Ángel Moratinos, la llegada de Donald Trump va a orillar que los únicos tres países latinoamericanos tengan un consenso político en el seno del G20. Hasta ahora no hay un verdadero consenso entre México, Brasil y la Argentina. ¿Piensa que sí se van a unir? ¿O va a tener algún interés común? Bueno, lo que antes hemos discutido, ¿no? Yo creo que, lo que hemos venido discutiendo, o sea, yo un poco la conclusión de este debate, ¿no? En un primer momento, como Trump quiere bilateralizar, pues es difícil y los distintos gobiernos, los tres que me han mencionado, pueden caer en la trampa de la bilateralización. Pero sería un gravísimo error. Sería un gravísimo error para ellos mismos y sería un gravísimo error para América Latina y sería un gravísimo error para Europa en su nueva estrategia de reforzar relaciones y lazos con América Latina. Pero en estos momentos, sí, y llegarán a Hamburgo y cada uno tendrá su bilateral con Trump, tratarán de sacar su mejora, como decía, limitar los daños colaterales. El otro dirá, bueno, al final, pues en lugar de 45% de aranceles te bajaré a 35 o a 30. Ah, gran loco, eh, que he conseguido que se lo bajase al 35, ¿no? Bueno, el muro, pues al final, no lo pagáis vosotros, ¿no? Quizás buscaremos una multilacional que lo pague, ¿no? El sector privado, el sector privado va a pagarlo, lo mismo, quien lo pague, ¿no? Ah, qué, no lo hemos pagado nosotros, los mexicanos lo hemos pagado, los ha pagado... Pequeños logros de ese tipo, sería un gravísimo error. Por lo tanto, es serio, ¿no? Lo que hay que buscar es que haya la suficiente madurez política para que los dos dirigentes, pues, tengan la visión futura para sus naciones. Y en el mundo globalizado, volver a los nacionalismos y a esa situación de pequeño Estado, ¿no? No tiene sentido. Es imposible. El proceso es irreversible que estamos viviendo. Por lo tanto, es volver atrás al pasado y nunca se vuelve al pasado. Por lo tanto, el señor Trump, pues, dirá lo que quiera, buscará, pero al final, la maquinaria política, económica, tecnológica, científica, llevará a que tengamos que buscar mecanismos multilaterales, regionales. Por lo tanto, si estamos convencidos, los latinoamericanos, los iberoamericanos, los europeos, pues, ¿por qué vamos a perder más tiempo, no? Hagamos nuestra agenda. Olvidemos ya de ese dominio intelectual, psicológico de los Estados Unidos. Todos queremos tener buena relación con Estados Unidos, de llamarse. Pueden tener buenas relaciones con Estados Unidos. Pero es que, parece ser que, si defiendes tus intereses, pues, ya no eres buen amigo de Estados Unidos. Parece que estás enfrentándote a gran administración. No, no. Tenemos que ser capaces de fijar nuestra agenda y la agenda tiene que ser propia, nuestra, solidaria, como dice, porque la solidaridad nos llevará a mejores resultados, una solidaridad altruista, pues, quizás no, pero a lo mejor egoísta, desgraciadamente, como se mueven los intereses colectivos de la humanidad. Por lo tanto, hoy, no hay que esperar que tengan una posición común, pero esperamos que se den cuenta en esta reunión de que, al final, los tres van a tener la misma dificultad y, entonces, a volver, los aviones particulares dirán, oye, quizás si hablamos más con Argentina, Brasil, y si hablamos con, eh, juntos, y luego si combinamos con la Unión Europea, nos irán mejor las cosas. Señor Amorín, quería una última reflexión. No, quería solamente decir que, bueno, en ese caso, como usted ha dicho, Brasil va a estar ausente, no sé, quizás, probablemente habrá un ministro ahí, pero, en esas reuniones, cuando nos está el presidente, lo sabemos nosotros, los ministros no cuentan para nada, ahí es verdad, no, es la realidad del mundo, y, bueno, Brasil no va a estar con presidente, según se dice en la prensa, según se informó, la propia presidencia de Brasil, entonces, no puedo analizar lo que va a pasar en esa reunión. Pero, no creo que sea verdadero que los tres países latinoamericanos estén, en el pasado, tan distantes en esa reunión. Yo no puedo hablar tanto de los G20, aunque, aunque he estado en alguna de las preparatorias, no, pero, estuve muchas veces en el G8 más 5, que era una configuración similar, y, teníamos reuniones siempre de los 5, ahí no estaba Argentina, pero, por otra parte, hacíamos reuniones del Mercosur y de UNASUR, para coordinar, y yo no creo que necesariamente, eh, tienen que tener posiciones distintas. Claro, que se no se reúnen antes, se no discuten antes, se no hablan antes, se no hablan con otros incluso, ah, ahí no es posible, si uno llega ahí, ah, lo terrible, es que quizá, ni mismo, Trump tiene una agenda para ello, no digo ni mismo una estrategia, no tiene una agenda, yo no sé, porque no es solamente que no le guste a México, aparentemente no le gusta a Merkel también, no le gusta, no le gusta a mucha gente, no sé, todo lo que no es América first, no le gusta, ¿no? y yo vuelvo a decir, lo que más temo, en el caso del señor Trump, en relación a América Latina y Caribe, pero, no sé si en Europa eso tiene también alguna influencia, es el ejemplo, porque si en Estados Unidos es así, entonces nosotros podemos hacer así, si en Estados Unidos uno es contra, por ejemplo, Brasil nunca se vio reacción contra migración, nunca se vio, siempre recibimos gente de toda parte del mundo, yo he sido canciller mucho tiempo, tenía ahí gente de Angola, de Haití, mucha gente con ministros de defensa, ahora empieza a haber una reacción contra migración, yo creo que es el mal ejemplo, sobre todo, porque si en Estados Unidos es así, nosotros también, hay la gente que es, que tiene ya una visión muy egoísta de las cosas que, porque, ¿cuál es la realidad de un Trump? Yo creo psicológicamente, que cada uno quiere se ver como un pequeño Trump, cada uno tiene su pequeña victoria contra los otros, la visión del mundo pasa a ser una visión, no de solidaridad, no de pertenecer a una misma humanidad, pero eso es lo que pasa, entonces digamos, el pequeño brasileño que está ahí, que no tiene casi nada, pero ve a un boliviano que tiene aún menos, él llega a Brasil y empieza a tener una relación, ignorando que hay muchos brasileños también que están en Bolivia, para empezar, entonces eso es una cosa, el mal ejemplo es el principal, yo creo que en las grandes decisiones económicas, no sé, no creo que Trump va a tener, porque como está en una situación de retraimiento, de retracción, no va a tener grandes planes creo, vamos a ver sus acciones y ahí, pero creo que nosotros todos, yo no tengo la ilusión, Enrique, tú sabes, yo no puedo, la gente decía que yo era muy duro, no soy, no soy un starry-eyed idealist, pero creo que teníamos la responsabilidad, todos los demás, de continuar las negociaciones multilaterales, porque el error es pensar que lo es OMC, es sobre comercio, es sobre comercio, pero es más que sobre comercio, es sobre la paz en el mundo, porque la paz en el mundo depende de una relación, no es necesario que todo sea totalmente liberalizado, pero de un entendimiento que evite conflicto, entonces todos nosotros, Estados Unidos le guste o no le guste, teníamos que trabajar por una negociación multilateral, y eso vale también para otras instituciones, pero en el comercio eso es quizá más evidente, entonces yo creo que defender el multilateralismo, es lo que nos une a todos, une a todos de Iberoamérica, y debe ser siempre un tema que se discuta en la conferencia iberoamericana, porque ahí sí tienen los presidentes, incluso los que no tienen gran liderazgo, aceptarán algo, alguien tiene que tener el liderazgo, eso es verdad, más de uno, no sé quién, está difícil. Enrique Iglesias ha hecho un trabajo extraordinario durante tantísimos años en esas cumbres, que seguro que la señora Crispán también lo va a mantener, lo mantiene de hecho ya desde hace algún tiempo. Enrique quiere decir algo? Enrique sí, por favor. Bueno, gracias, yo quería simplemente primero agradecer a Casa de América que tiene esta importante iniciativa de llevar estos temas al debate público, me parece una gran iniciativa, felicitaciones, y después por supuesto felicitar a los amigos que participan con tanta autoridad y tanta experiencia. Dos cosas muy breves para decir que yo comparto las cosas que se han dicho, y me gustaría señalar tres puntos que son las que agregan algo a lo que se ha dicho. Lo primero es la importancia que todo esto está teniendo la sociedad americana, se está dividiendo la sociedad en los Estados Unidos, y eso es un tema muy grave, eso es muy grave porque de alguna manera introduce un concepto de victimización de Estados Unidos, es decir, la opinión pública está entendiendo que Estados Unidos es víctima, es víctima de estos señores, los inmigrantes que le sacan el trabajo, es víctima de los exportadores que se ocupan en el espacio de las industrias, es víctima de Europa y de Japón que viven de la protección y del gasto militar americano. Ese concepto de victimización en el primer país del mundo es un tema grave porque divide la sociedad y genera movimientos difíciles de anticipar. El segundo tema es lo que decía Celso, es decir, el tema de lo multilateral, el multilateralismo ha sido la gran invención del siglo XX, es la creación de las Naciones Unidas, de todo el sistema multilateral, es decir, sustituir los diálogos bilaterales por un diálogo multilateral donde se encuentra el interés común, esa es la idea central. Pero hoy estamos entrando en donde eso quiere ser sustituido por un diálogo entre los hombres poderosos, una suerte de machocracia, es decir, de que se discute, no precisamos de instituciones, yo dirijo entre un macho con el otro y disolven los problemas, eso es gravísimo, porque eso es lo que teníamos en los años 30 entre el fascismo y el nazismo era eso. Y yo creo que, y el último punto que yo creo que también hay que poner arriba de la mesa, es que se está introduciendo en la vida política todo este sistema que nos trae las magníficas tecnologías que transforman el mundo, pero que están creando estas cosas como los ciberataques, la mentira como forma de llegar a la sociedad, esto es una cosa gravísima, es decir, sociedades que están, desde la elección americana se ha dicho que ha habido muchas de estas cosas. Bueno, si estamos inaugurando un nuevo mundo donde los métodos de comunicación que transforman la vida de la sociedad también tienden a confundir con la mentira como forma organizada, escucha que es un tema grave, ¿no? Nada más. Enrique Iglesias. Sí, sí, la verdad que es fantástico. Rebeca, por favor. Bueno, en primer lugar, de verdad, darles las gracias, ¿verdad?, por traer estos temas a Casa de América, pero además a los magníficos ponentes que tenemos acá, todos muy buenos amigos. Decir que cuando cayó el muro de Berlín hubo esta discusión de si un mundo más multipolar y va a ser también un mundo más multilateral o un mundo más fragmentado. Esa pregunta sigue abierta, no está contestada todavía. Y lo cierto es que lo iberoamericano ha apostado por, como bien lo decía Enrique, como bien lo dijeron ustedes, por varias cosas que hoy en día son fundamentales. no son menores el hecho de que toda Iberoamérica esté apostando al multilateralismo, al diálogo, al pluralismo, al que aludió Celso, a la cooperación y a la paz. Esta es una región donde ningún país, a pesar de los temas de violencia ciudadana que seguimos teniendo, por supuesto, y lo sabemos, ¿no, querido Marcelo?, pero esta es una región donde ningún país está involucrado en un conflicto armado interno o externo después del Acuerdo de Paz de Colombia. Y además, esta es una región donde no tenemos, no tenemos ningún partido político en el que esté organizado alrededor de la idea del racismo y la xenofobia. Hay racismo y hay xenofobia, pero no tenemos ningún agente político, ningún partido organizado para promover la idea de que ese es el camino por el que tenemos que votar o por el que tenemos que ir. Esas cosas de Iberoamérica, que por lo demás, yo creo que lo dijeron ustedes, precisamente tiene el año pasado, tuvo un premio Nobel de la Paz y la escogencia de un secretario general en Naciones Unidas. Esta es una región que tiene que hacer esa propuesta al mundo. Esa es nuestra contribución. Nuestra contribución es esa voz, es la voz por el multilateralismo, por el diálogo, por la cooperación y por la paz. No son temas menores en el mundo que estamos viviendo hoy. Y yo creo que ustedes lo dijeron, son estos valores, es esto a lo que hemos apostado dentro de una región que no es homogénea, donde en estos 25 años de cumbres iberoamericanas hemos tenido de todo, hemos tenido grandes divisiones también dentro de la región y aún así nunca se ha parado el diálogo político en Iberoamérica. Entonces, hay una propuesta que hacer. Yo creo que las cumbres son el lugar donde esto se tiene que poner en valor y yo creo que hoy en día somos una región que está apostando a lo que nos une y no a lo que nos divide. Lo que tenemos es que llevar eso, no solo al interior de la región, sino tener una voz en el concierto internacional para poder llevar esos valores hoy en día y luchar por ellos más que nunca. Y tal vez una precisión sobre el G20, porque por primera vez, y yo creo que Celso dijiste que ustedes también tuvieron reuniones, pero la verdad es que se ha convocado específicamente para tratar de tener una conversación de una posición mucho más unida en el G20 por los países de la región que están representados en ella. A mí me parece que eso está muy bien y que es precisamente para luchar por esta plataforma que ojalá no debilitemos y no fortalezcamos en términos de nuestra voz hacia el resto del mundo que realmente lo necesita, ¿no? En ese mundo mucho más multilateral, mucho más equilibrado que todos quisiéramos construir. Rebeca Grispan es la secretaria general iberoamericana y Enrique Iglesias lo fue antes y la verdad que es un espacio en donde efectivamente los países de América Latina tienen que unir su voz. Gracias. Queríamos agradecer a la Fundación y a la Casa esta convocatoria. Ha sido un auténtico privilegio poder compartir con ustedes, con Marcelo Ebrard. Veremos el año que viene su destino político. Miguel Ángel Moratino, que sigue trabajando pico y pala cada día, aunque ya no sea el responsable máximo de nuestra diplomacia, y Celsa Morín, que también sigue trabajando cada día, viendo su país como se encamina, suponemos, hacia unas elecciones. Más o menos. Buenas elecciones. Muchas gracias a los tres, gracias a la Fundación y gracias a la Casa y gracias a ustedes. Buenas tardes.